El jengibre es una planta originaria de Asia que se ha utilizado durante siglos por sus propiedades medicinales y culinarias. Entre sus propiedades, se destaca su efecto antiinflamatorio, antioxidante, antibacteriano y antiviral, que lo convierten en un aliado para la salud. Entre sus múltiples beneficios, algunos están especialmente relacionados con la salud de la mujer. A continuación, te presentamos algunas razones por las que el jengibre puede ser un gran aliado para las mujeres. Alivia los dolores menstruales. El jengibre tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico que puede ayudar a reducir los cólicos y el malestar asociados al periodo. Se recomienda tomar una infusión de jengibre con miel o limón unos días antes y durante la menstruación. Mejora la circulación sanguínea. El jengibre favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y previene la formación de coágulos, lo que mejora el flujo de sangre y oxígeno por todo el cuerpo. Esto puede prevenir problemas cardiovasculares, hipertensión, varices y celulitis. Estimula el sistema inmunológico. El jengibre es rico en antioxidantes, vitaminas y minerales que fortalecen las defensas naturales del organismo y lo protegen de infecciones, virus y bacterias. Además, el jengibre tiene propiedades expectorantes y antitusivas que alivian los síntomas del resfriado, la gripe y la tos. Favorece la digestión y previene el estreñimiento. El jengibre estimula la producción de saliva, jugos gástricos y bilis, lo que facilita la digestión y evita la acumulación de gases, la hinchazón y el reflujo. Asimismo, el jengibre tiene un efecto laxante que ayuda a regular el tránsito intestinal y a eliminar las toxinas. Combate las náuseas y los vómitos. El yangebor es un remedio natural para aliviar las náuseas y los vómitos causados por el embarazo, el mareo, la quimioterapia o la cirugía. Se puede masticar un trozo de jengibre fresco o tomar una infusión de jengibre con limón para calmar el estómago. Regula los niveles de azúcar en sangre. El jengibre ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que previene o retrasa la aparición de la diabetes tipo 2. Además, el jengibre reduce el apetito y el antojo por los dulces, lo que favorece el control del peso. Aumenta el metabolismo y quema grasas. El jengibre tiene un efecto termogénico que acelera el metabolismo y aumenta el gasto calórico, lo que facilita la pérdida de peso y la eliminación de grasa corporal. También, el jengibre ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, lo que mejora la salud cardiovascular. Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. El jengibre contiene gingerol, una sustancia que actúa como un antidepresivo natural y que mejora el estado de ánimo, la energía y la concentración. Además, el jengibre tiene un efecto relajante que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y favorece el sueño. Alivia los dolores musculares y articulares. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que ayudan a aliviar los dolores musculares y articulares causados por el ejercicio, la artritis o la artrosis. Se puede aplicar una compresa de jengibre sobre la zona afectada o tomar una infusión de jengibre con cúrcuma para potenciar su efecto. Previene el envejecimiento prematuro de la piel. El jengibre es una fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres, los principales responsables del envejecimiento celular y cutáneo. El jengibre también estimula la producción de colágeno y elastina, lo que mejora la elasticidad, firmeza e hidratación de la piel. Mejora la salud del cabello y las uñas. El jengibre mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y las uñas, lo que favorece su crecimiento, nutrición y fortalecimiento. Además, el jengibre tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que previenen la caspa, la ceborrea y las infecciones en el cabello y las uñas. Estimula la libido y la fertilidad. El jengibre tiene un efecto afrodisíaco que aumenta el deseo y el placer sexual, tanto en hombres como en mujeres. También, el jengibre mejora la calidad y cantidad de los espermatozoides, lo que puede aumentar las posibilidades de concebir. Regula las hormonas y alivia los síntomas de la menopausia. El jengibre ayuda a equilibrar los niveles de estrógenos y progesterona, lo que puede mejorar el ciclo menstrual, la ovulación y la fertilidad. Además, el jengibre alivia los sofocos, los sudores nocturnos, el insomnio, el cansancio y el mal humor asociados a la menopausia. Previene el cáncer de ovario y de mama. El jengibre tiene propiedades anticancerígenas que inhiben el crecimiento y la proliferación de las células tumorales, especialmente en el ovario y en la mama. El jengibre también potencia el efecto de la quimioterapia y reduce sus efectos secundarios. Protege el hígado y los riñones. El jengibre ayuda a depurar el hígado y los riñones, eliminando las sustancias tóxicas que se acumulan en estos órganos. El jengibre también previene la formación de cálculos biliares y renales y mejora la función hepática y renal. Mejora la salud bucal y el aliento. El jengibre tiene propiedades antibacterianas y antisépticas que previenen las caries, las infecciones, las llagas y el sangrado de las encías. Además, el jengibre refresca el aliento y combate el mal olor causado por el tabaco, el alcohol o los alimentos. Alivia las migrañas y los dolores de cabeza. El jengibre tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio que ayuda a reducir la intensidad y la frecuencia de las migrañas y los dolores de cabeza. Se puede tomar una infusión de jengibre con menta o aplicar una compresa de jengibre sobre la frente para aliviar el dolor. Previene las infecciones urinarias y vaginales. El jengibre tiene propiedades antibióticas y antifúngicas que previenen y combaten las infecciones urinarias y vaginales causadas por bacterias o hongos. El jengibre también ayuda a restaurar el equilibrio del pH vaginal y a evitar la sequedad, el picor y el mal olor. Los efectos secundarios del jengibre suelen ser leves y poco frecuentes, pero pueden incluir ardor o irritación en la boca o el esófago, especialmente si se consume en exceso o en forma de aceite esencial. Aumento del riesgo de sangrado, ya que el jengibre puede interferir con la coagulación de la sangre y potenciar el efecto de los anticoagulantes. Por eso, se recomienda evitar el consumo de jengibre antes de una cirugía o si se tiene alguna enfermedad hemorrágica. Hipotensión o presión arterial baja, debido a que el jengibre puede relajar los vasos sanguíneos y disminuir la resistencia vascular. Esto puede ser beneficioso para las personas con hipertensión, pero puede causar mareos, debilidad o somnolencia en las personas con presión arterial normal o baja. Hipoglucemia o nivel bajo de azúcar en la sangre, ya que el jengibre puede aumentar la sensibilidad a la insulina y reducir la producción de glucosa por el hígado. Esto puede ser favorable para las personas con diabetes, pero puede provocar síntomas como sudoración, temblor, hambre o confusión en las personas con niveles normales o bajos de azúcar en la sangre. Interacción con algunos medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, los antibióticos, los anticonvulsivos o los antidepresivos. El jengibre puede alterar la absorción, el metabolismo o la eliminación de estos fármacos, lo que puede aumentar o disminuir su efectividad o sus efectos adversos. Por eso, se aconseja consultar con el médico antes de tomar jengibre si se está bajo tratamiento farmacológico. El jengibre tiene algunas contraindicaciones que se deben tener en cuenta antes de consumirlo. A continuación se presentan algunas de las situaciones en las que se recomienda evitar o limitar el uso de esta especie. Hipertensión, el jengibre puede interferir con los medicamentos que regulan la presión arterial, ya que tiene un efecto bloqueador de los canales de calcio. Esto puede provocar una caída peligrosa de la tensión arterial que puede ser perjudicial para la salud. Anticoagulantes, el jengibre tiene propiedades anticoagulantes que pueden aumentar el género. El jengibre tiene un riesgo de sangrado si se combina con medicamentos como la aspirina, el barfarina o el clopidogrel. Además, puede afectar la coagulación sanguínea en caso de cirugía o heridas. Diabetes, el jengibre puede reducir los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes. Sin embargo, si se toma junto con medicamentos antidiabéticos, puede causar una hipoglucemia o una baja excesiva del azúcar. Por eso, se debe consultar con el médico antes de usar esta planta. Embarazo y lactancia. El jengibre puede aliviar las náuseas matutinas en el primer trimestre del embarazo, pero se debe consumir con precaución y bajo supervisión médica. Algunos estudios sugieren que el jengibre puede aumentar el riesgo de aborto o malformaciones fetales si se toma en dosis altas o durante el último trimestre. También se desconoce si el jengibre pasa a la leche materna y si tiene algún efecto sobre el bebé, por lo que se recomienda evitarlo durante la lactancia. Algunas de las reacciones adversas que puede provocar el jengibre son problemas gastrointestinales. El jengibre puede irritar el estómago, causar diarrea, dolor abdominal, acidez, eructos o vómitos. Estos efectos pueden ser más frecuentes si se consume jengibre crudo o en grandes cantidades. Se recomienda no superar los 4 gramos de jengibre al día. Alteración de la coagulación sanguínea. El jengibre tiene propiedades anticoagulantes, lo que significa que puede retardar la formación de coágulos en la sangre. Esto puede ser beneficioso para prevenir enfermedades cardiovasculares, pero también puede aumentar el riesgo de hemorragias o moretones, especialmente si se toma junto con medicamentos que también afectan la coagulación, como la aspirina, el barfarina o el clopidogrel. Por esta razón, se debe evitar el consumo de jengibre antes de una cirugía o si se tiene algún trastorno de la coagulación. Reacciones alérgicas. El jengibre puede causar alergia en algunas personas, lo que se manifiesta con síntomas como dificultad para respirar, hinchazón de la lengua, los labios o la garganta, urticaria o erupciones pruriginosas. Estas reacciones pueden ser graves si requerir atención médica urgente. También se han reportado casos de irritación ocular o dermatitis por el uso tópico del jengibre. Interacción con otros medicamentos o suplementos. Además de los anticoagulantes, el jengibre puede interactuar con otros fármacos o suplementos que afecten el nivel de azúcar en la sangre, la presión arterial o el ritmo cardíaco. Por ejemplo, el jengibre puede potenciar los efectos de los medicamentos para la diabetes, lo que puede provocar hipoglucemia o bajos niveles de azúcar en la sangre. También puede reducir la eficacia de algunos medicamentos para la hipertensión o las arritmias. Por lo tanto, se debe consultar con el médico antes de consumir jengibre si se está tomando algún medicamento o suplemento para estas condiciones. Algunas de las interacciones del jengibre que se deben tener en cuenta son las siguientes. El jengibre puede aumentar el riesgo de sangrado si se toma junto con anticoagulantes, como la barfarina, la heparina, la aspirina o el clópido grel. También puede interactuar con medicamentos para la disfunción eréctil que tienen un efecto vasodilatador. El jengibre puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre y potenciar el efecto de la insulina o de los medicamentos para la diabetes, lo que puede provocar hipoglucemia. El jengibre puede interferir con la acción de los medicamentos para la hipertensión arterial, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ISA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, ARA2 o los beta bloqueantes. El jengibre puede aumentar las somnolencias si se toma junto con medicamentos que producen este efecto, como los sedantes, los ansiolíticos, los antidepresivos o los antihistamínicos. El jengibre puede interactuar con los medicamentos para el corazón, como los antiarrítmicos, los digitálicos o los nitratos. El jengibre puede reducir o anular el efecto de los medicamentos para el estómago, como el omeprazol, el ranitidina o el sucralfato. El jengibre puede interactuar con otros tipos de medicamentos, como los antibióticos, los antifúngicos, los antiparasitarios, los antivirales o los inmunosupresores. Además de estas interacciones con medicamentos, el jengibre también puede tener interacciones con algunos alimentos, hierbas o suplementos que pueden aumentar sus efectos o causar reacciones adversas. Por ejemplo, el jengibre puede aumentar el riesgo de sangrado si se consume junto con alimentos ricos en vitamina K, como las verduras de hoja verde oscuro. El jengibre puede potenciar el efecto hipoglucemiante si se consume junto con alimentos ricos en fibra, como las legumbres, los cereales integrales o las frutas. El jengibre puede aumentar la presión arterial si se consume junto con alimentos ricos en sodio, como los embutidos, los quesos curados o las conservas. El jengibre puede interactuar con algunas hierbas o suplementos que tienen propiedades anticoagulantes, antiinflamatorias, hipoglucemiantes, hipotensoras o sedantes, como el ajo, el ginkgo biloba, el ginseng, la cúrcuma, el sauce blanco, la valeriana o la melatonina. En cuanto al embarazo y la lactancia, el jengibre puede tener efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, el jengibre puede ayudar a reducir las náuseas y los vómitos matutinos que suelen afectar a muchas mujeres embarazadas, especialmente durante el primer trimestre. También puede mejorar la digestión y prevenir las infecciones respiratorias. Algunos estudios han sugerido que el jengibre podría favorecer el parto al estimular las contracciones uterinas. Por otro lado, el jengibre también podría tener efectos negativos sobre el desarrollo fetal y la lactancia. Algunos estudios han indicado que el jengibre podría aumentar el riesgo de aborto espontáneo, malformaciones congénitas o hemorragia postparto. Además, el jengibre podría pasar a la leche materna y afectar al sabor o al apetito del bebé. También podría causar irritación o alergia en la piel del bebé. Por lo tanto, se recomienda moderar el consumo de jengibre durante el embarazo y la lactancia y no superar los 2 gramos diarios. También se aconseja evitar el jengibre durante el último mes de gestación y durante los primeros meses de lactancia. Asimismo, se debe consultar con el médico o el pediatra antes de consumir jengibre si se tiene alguna complicación en el embarazo o en la lactancia o si se observa alguna reacción adversa en el bebé. La dosis de jengibre que se recomienda depende del motivo por el que se utiliza y de la forma en que se administra. En general, se considera seguro consumir hasta 4 gramos de jengibre al día, aunque algunas personas pueden tolerar más o menos. Algunas dosis específicas que se han estudiado para diferentes usos son, para las náuseas y los vómitos, se puede tomar entre 0,5 y 1,5 gramos de jengibre en polvo o en cápsulas al día, repartidos en varias tomas. También se puede tomar una taza de té de jengibre 3 veces al día, preparado con 2 gramos de raíz de jengibre fresca o seca por cada taza de agua. Para el dolor menstrual, se puede tomar 1 gramo de jengibre en polvo o en cápsulas al día durante los primeros 3 días del ciclo menstrual, empezando el primer día del sangrado. Para la osteoartritis, se puede tomar entre 0,5 y 1 gramo de extracto de jengibre al día, dividido en 2 o 3 dosis. También se puede aplicar aceite esencial de jengibre diluido en un aceite portador sobre las articulaciones afectadas, masajeando suavemente. Para el resfriado común, se puede tomar una taza de té de jengibre con miel y limón 3 veces al día, preparado con 2 gramos de raíz de jengibre fresca o seca por cada taza de agua. También se puede inhalar el vapor del té para aliviar la congestión nasal. Es importante consultar con un médico antes de tomar jengibre si se tiene alguna condición médica, se está embarazada o lactando, o se está tomando algún medicamento. El jengibre puede interactuar con algunos fármacos, como los anticoagulantes, los antihipertensivos y los antidiabéticos. El jengibre también puede causar algunos efectos secundarios, como ardor de estómago, diarrea, erupción cutánea o reacción alérgica en algunas personas. Si se experimenta alguno de estos síntomas, se debe suspender el uso de jengibre y buscar atención médica si es necesario. ¡Gracias por ver el video!